Música Vamos a por la partida, que pena la partida anterior Era buenísima tío, era una partida de 10 kills Porque el tío era malo Los que quedaban eran malos Nos hemos matado 4 personas que eran buenas en esa partida, muy buenas Y el tío era la partida por la borda tío Ah que mal tío Que mal Música Vale Vale Eh Si Estaba viendo si estaba el camión o no Dale Martita, que va bien He metido, o sea le he metido a saco Paco eh No te veis esto que A saquito Paquito tú Del tirón Eh Kiliquad Tenemos a un Songo, anda Vamos para allá Vámonos Raxo Vamos un segundo Raxo Aquí hay tiros Me quedo sin balas Y tengo otro detrás creo eh Se prendió la hueá aquí chavales Te has muerto Llego coronado Otro coche Madre mía como están las partidas Tú Vamos con la R1 Praka ta Madre mía, madre mía, madre mía Nos fuimos cachorro ¿Cómo están las partidas, mi niña? Cuidado Es que no quiero bajar Es que no quiero bajar No, lo siento pero no Voy a jugar, voy a jugar estrategamente Estrategamente, estrategicamente amigo Porque, haciendo un poquito lo de estrategia Estratega tú, porque Bajar ahí, me parece absurdo ahora mismo No voy a bajar llevando 7 kills, quedando 20 personas Ni de Wattrapa tú Acto seguido, procedo a bajar el recu, tío Es que se están pegando, tío Vamos a ver No le veo, tío Jode con las florelas tú Esto afortunadamente, estos eran El teletrabi y compañía eran, eran boticarios Afortunadamente, ¿vale? Estos eran boticarios Eh, hay que subir ya, ya, de ya para arriba Ya, de ya para arriba Voy a pirarme el coche Voy a pirarme el coche para rotar, tú En qué momento el teletrabi era un botijo Menos mal, tío Madre mía, vamos para arriba de nuevo Vamos para arriba, tú Que no quiero sorpresas, ¿eh? Hmm... Más tiros Bueno, tengo para rotar esto, tío Vale, por favor, esta partida A ver si no la lío y no la cago, ¿vale? A ver si no la cago y no la lío, macho Por Dios Vamos a intentar no cagarla, tío, ¿eh? No sé si llegaré Va y todo el mundo para allá Nos faltan cinco, tío Esta partida, tío Si no hay un pro player La podemos guinear, ¿eh? Fusil 70 metros El rift este 12 kills Vamos para allá, tío, ¿eh? Vamos Tienes todo En el perfectito Que la... En la... No, no, no ¿Dónde, chicos? ¿Dónde estaba? ¿En la gasolinera? Mierda Vale, menos mal, chaval Menos mal, menos mal Que me he pegado aprovechando Que estaba cargando eso de ahí, ¿eh? Bueno, estaba cargando eso Que flipas Eh, me queda sin escudos Me queda sin lo otro, tío Me quedan dos Me quedan dos, tío Me quedan dos Ah, qué buena escopeta esa No voy a cambiar Voy a seguir igual La misma dinámica La misma dinámica, chicos La misma dinámica 13 kills Agárramela que me cree Cuidado porque son 13 kills Sin movilidad En cero construcción Muchos girantes, ¿eh? Habrá gente posicionado Esta fiesta pues es tremenda, ¿eh? Si hay gente posicionado Si está pues es tremenda O que también es tremenda los arbustos, ¿eh? No me gustan a este modo Está pegado, está pegado, está pegado ¿Dónde están? Se han matado, tío Pero la historia es donde ¿Me verá aquí, tío? No te regalo la kill Ni de coña, amigo mío Te regalo la victoria ¡Pum! ¡Vámonos! Ni de coña te la regalo, tío Ni de coña te regalo esta partidita, tío La corona número 10, amigos Corona número 10 ¿Con cuántos kilates? 14 kills, tú Fang technos Caño 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 La corona dingos Caño Coño